Hoy el Consejo de Ministros da luz verde de manera definitiva a la primera ley de derechos animales de la historia de nuestro país. Muchos recordaréis esas terribles imágenes de un maltratador que ahogó viva a una cría de jabalí o gente que quema vivo a un zorro y lo sube a las redes sociales. Hasta ahora estas acciones no tenían ningún reproche penal. Con esta ley vamos a acabar con la impunidad de los maltratadores de animales y sus penas de cárcel podrán llegar hasta los 36 meses. Además vamos a prohibir otras formas de maltrato como el tiro al pichón o las peleas de gallos que están ya fuera del sentido común de nuestra sociedad. Las multas en estos casos podrán llegar hasta los 200.000 euros. Nuestro país tiene un problema también muy serio de abandono. El año pasado más de 285.000 perros y gatos llegaron a las protectoras. Animales que no entienden que les ha pasado, que se quedan esperando a sus dueños y que acaban devastados. Un país democrático que quiere y que cuida a sus animales no se puede permitir estas cifras. Por ello vamos a exigir identificación obligatoria de animales y criadores, así como mayores garantías de trazabilidad. No queremos más camadas abandonadas ni perros que mueren esperando a que su dueño vuelva. La ley también establece que no se puedan sacrificar animales sanos, evitando así que se puedan sacrificar animales abandonados que nadie reclama. Prohibimos también los circos con animales salvajes y vamos a reconvertir los zoológicos y los delfinarios en lugares para la conservación de especies, para que nuestros hijos y nuestras hijas aprendan que nuestra labor es cuidarlos y protegerlos. La gran mayoría de nuestra sociedad cuida, quiere y respeta a los animales y queremos que nuestro país tenga una legislación a su altura. Basta de crueldad animal. Hoy es un día muy importante para este ministerio y quiero dar las gracias de todo corazón a todos los y las profesionales y los y las activistas que llevan muchos años luchando por los derechos de los animales en España. Gracias por todo el apoyo para sacar esta ley que nos hace más humanos. Seguimos avanzando juntas hacia ese país que ama y que cuida a los animales. Gracias. 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 Gracias.